La recuperación de materias primas fue instituida en Cuba por el comandante Ernesto Guevara en noviembre de 1961, cuando fue ministro de industrias, y 2023, a pesar del bloqueo y la crisis económica mundial, fue de éxito para esta organización. ¿Qué se logró? Que no existiera una empresa con pérdida. Mantener a nuestros colectivos de trabajo unidos y no tener trabajadores interruptos sin trabajo. Las tres empresas del reciclaje que lograron la condición de vanguardia nacional fueron la de materias primas de Pinar del Río, la de aseguramiento y servicios por 10 años, y la de servicios técnicos y transportación por... ...indicadores económicos y eso, por supuesto, ha generado que hoy se reconozca el esfuerzo y el resultado de este periodo. Garantizar los recursos necesarios para el reciclaje en el país es la misión de aseguramiento y servicios. En el 2023 se certificó la contabilidad, todos los almacenes están certificados, se logró también el sistema integral de calidad. El salario medio también estuvo en el orden de los más de 17 mil pesos. Y es bueno destacar el sentido de pertenencia de esta empresa, que casi el 40% de los trabajadores, que son 167 trabajadores, tienen más de 20, 25 años en nuestro centro. Manolo Rodríguez Salas, Canal Cubano de Noticias.